Aleluya Aleluya Zwa lukumu Zwa mbe nama Zwa lukumu Zwa mbe nama Zwa lukumu Aleluya Zwa lukumu Aleluya Zwa lukumu 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 Nous te elevamos, nous te elevamos Alleluia Nous te elevons, Alleluia Muy exacto, muy exacto Muy exacto, muy exacto Muy exacto, Aleluya Muy exacto, Aleluya Oh Salim Zabe Oya kina mokini, oza lintambe Oya kina mokini, okupe la kingaye Ya ya, okupe la kingaye Ya ya, zambe nanga, nisekwana yo yesu Zambe nanga, nisekwana yo yesu Eka ngoli mokile Ya ya, 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 eka ngoli mokile Topi nga yom, Shofa shire Topi nga yom, Maranata Topi nga yom, Elohim Topi nga yom, Eshadae ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!